Vamos a examinar datos científicos sobre los tejidos del cráneo. La idea es intentar determinar qué es lo que podemos hacer realmente cuando hacemos de la osteopatía craneal. Las técnicas clareales incluyen técnicas de suterlán, funcional, articulatoria, técnicas de trance de sutura, modelación de lesión intraocea, etc. El mecanismo, finalmente, casi de todas, es muy, muy similar. Más importante a nivel superficial o profundo en función de las técnicas, pero todos los elementos los vamos a encontrar todo a lo largo de la ponencia. Entonces, ¿cómo funciona? Esta es la pregunta. Para entender esto, les propongo volver al origen de la osteopatía y recordar que, según A.T. Steele, osteopathic anatomy, more anatomy, always more anatomy. Y no les haré insulto de traducir esto. Pero hay otra persona muy importante en el desarrollo de la osteopatía, del cual habitualmente hablamos menos, que es John Martin Littlejohn. Bien, si basó su enseñanza Steele sobre la anatomía, Littlejohn lo hizo sobre la fisiología y ha traído la fisiología a la osteopatía. Por eso, lo que él dice es que la osteopatía es la osteopatía, más la fisiología y más la fisiología. Vamos a aplicar estos conceptos, entonces, al clareo. Bien, primero, ¿qué podemos decir a partir de la anatomía? El cuero cabelludo, vamos de la superficie hasta la profundidad, incluye cinco capas. La primera capa es la piel y el cabello, los pelos. La segunda capa es una capa de tejido conjuntivo, tejido graso y fibroso. La tercera capa es la galea ponelótica, es decir, la ponelosis epicranial, constituida de tejido fibroso, que se extiende, les recuerdo, entre el músculo occipital atrás y frontal hacia adelante. La cuarta capa es el tejido conjuntivo arreolar laxo, que presenta varios haces de colágeno y los vasos sanguíneos del cuero cabelludo. Y la quinta y final capa es el periosteo del cráneo. Bien, la innervation del cuero cabelludo, por recuerdo. Un rico plexo innerva el cuero cabelludo, así como la dura madre. Son los mismos elementos. Incluye las tres ramas del nervio trigemino, daño, legacer, etc. Los tres nervios cervicales superiores, el tronco simpático cervical y ramas del vago y del hipogloso. Incluye también ramas del facial y del glosofaringeo. Todos estos elementos que van a dar la innervación sensitiva y vasomotora de la dura madre, igualmente son los que van a dar la innervación de los tejidos extracraniales, que vemos aquí. En lo que concierne los huesos del cráneo. Pues, como lo sabéis todos, los huesos de la bórbida craneal son huesos planos. Están constituidos de tres capas. Una tabla externa de hueso compacto, la que está en contacto con la fascia, los músculos, etc. El diploé, que es la capa gruesa de hueso esponjoso. Y la tabla interna de hueso compacto, que está también en relación con los meninges craneales. Entonces, si miramos este dibujo, veis aquí la capa de hueso compacto superficial. Toda esta parte esponjosa es el diploé. Y aquí, en contacto con la dura madre, tenemos la tabla interna del hueso. ¿Cuál es la innervación de los huesos del cráneo? Pues, hay varios estudios que se han hecho. Les voy a ahogar de referencias científicas, esta vez, porque hay muchas cosas que se han estudiado y que nos permiten reflexionar. Entonces, veis aquí varios huesos del cráneo, suturas, que muestran nervios. Es lo que vemos por todos lados. Y aquí podéis ver la densidad que hay a nivel de los huesos del cráneo de fibras sensitivas de los elementos citados anteriormente. Particularmente, claro, a nivel de las suturas, como era de esperar. Entonces, existe una innervación consistente e importante a nivel del periósteo. Las fibras nerviosas simpáticas asociadas a los elementos vasculares se encuentran en el hueso y en el periósteo. Existe también una red de fibras nerviosas meningias que son divisiones del trigémino y del tracto trigémino cervical, es decir, la zona C1, C2 y C3. Estas fibras caminan en las aberturas intracraniales de las vénulas emisarias del cráneo y también en las suturas. Es decir, que estas fibras nerviosas, para ir de la profundidad hacia la superficie, pasan de manera importante a través de las suturas. De la misma manera que a partir de la superficie hacia el centro, de nuevo, pasan de manera importante en las suturas. Esto nos importa porque podemos entender, imaginarnos ya, las repercusiones que puede tener un traumatismo o tensión anormales sobre las suturas, que entonces van a comprimir, irritar estos elementos. En lo que concierne la vascularización de los huesos del cráneo. Existen canales vasculares que cruzan, aquí figuras en blanco, que cruzan la corteza interna del cráneo. Es importante saber que hacen interactuar a nivel vascular el cerebro y la médula ósea del cráneo. Esto a través de las meninges, por lo cual, cuando estamos activando, digamos, la circulación sutural o meningeal o craneal, estamos aumentando también la vascularización cerebral. Las meninges llevan una rica red vascular que va a inervar las arterias y arteriolas cerebrales, las carotidas y las venas diploídas. Bien, hablando de los meninges. La dura madre está constituida de gruesas capas de colágeno y contiene componentes arteriales venosos y linfáticos. Esto es menos conocido, pero esto nos indica que los vasos linfáticos durales pueden transportar células inmunes desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Había una antigua descripción de Suterlán que indicaba que el hecho de trabajar el cráneo dinamizando el líquido cefalo-raquídeo aumentada la inmunidad. No era totalmente cierto, únicamente se equivocó en el hecho que no es por el líquido cefalo-raquídeo, es simplemente por los vasos linfáticos durales. Según Reis de Mata y otros, la dura madre intracranial está enervada por neuronas que veis aquí. Mirad en este dibujo, veis aquí la dura madre, veis aquí el hueso craneal, y mirar estas fibras nerviosas que van de la dura madre hasta la tabla interna del hueso. Entonces hablamos de estos. Esto quiere decir que estos nociceptores van a permitir tener una quimiosensibilidad y una sensibilización nerviosa, es decir, una respuesta más importante a los estímulos mecánicos y una mecanosensibilidad intracranial, exagerada, es decir, una sensibilidad central. Aquí tenemos un lindo dibujo, tengo varios así, que nos muestran la repartición de las fibras a partir del sistema trigeminoxiafical. Entonces veis aquí, pasa por la angioligacea, va a caminar en la dura madre, pasa a través de la sutura y va a los elementos superficiales, periosteo y piel. Aquí veis igualmente que hay unas fibras que mandan informaciones a partir del periosteo del hueso y de los músculos y fascias de la zona cráneo-cerica. Los nociceptores meningio-intracraniales que inervan la dura madre y la pilla madre van a transmitir señales nociceptivas a los núcleos del tracto trigemino-espinal, que se originan en la pilla madre, la dura madre, el periosteo, y los músculos pericraneales. Si miráis aquí esta vista de disección, entonces reconocéis aquí el perio, ¿cómo se llama?, la dura madre de la fosa anterior, fosa media, aquí la tienda del cerebelo, y miráis que aquí se ha puesto una flecha para mostrar este elemento finito que veis. Pues esto es el nervio menígeo medio. Hay un nervio menígeo anterior y claro, uno posterior. Bien. Ahora, hablemos más de las suturas del cráneo. No hay duda que para entender la acción de las técnicas craneales, todas, es necesario conocer algunos datos científicos sobre las suturas. Las suturas son articulaciones de tejido concunctivo ubicadas entre el hueso del cráneo, entre dos huesos. Están muy involucradas, tanto en el crecimiento cráneo-facial normal, y también en las anomalías de desarrollo, como la cráneo-sinostosis, donde si no hay sutura, no crece esta parte del cráneo, y entonces el cráneo se deforma, como lo sabemos. Ya sabéis que hay varios tipos de suturas, plana, escamosa, denticulada, apretada, tipo sin délesis, etc. Las suturas son sin artrosis que conectan los huesos de la cabeza entre sí a través, y esto es un elemento muy importante, de un ligamento sutural fibroso. Las suturas incluyen componentes de interdicitación, los huesos y una capa más delgada flexible de fibras de colágeno, distintas, diversas que vamos a ver, que son las distintas fibras que van a constituir la zona entre las suturas, es decir, el ligamento sutural. En muchas suturas se ha encontrado cartílago en los márgenes de los huesos. Veremos después una vista de histología que nos muestra esto precisamente. Pues muy poca gente sabe que existe una capa de cartílago que se encuentra en el margen de los huesos y en la parte más, digamos, periférica del tejido sutural. De hecho, existen cinco capas intermedias y dos capas de unión que comprenden la estructura básica de una sutura. Entonces, sobre estas vistas de microscopía óptica podéis ver aquí una imagen de una sutura de un peda es una parte de la sutura sagital. Si aumentamos la microscopía podemos ver aquí el hueso podemos ver el hueso del lado contrario toda esta zona en gris es tejido sutural y podéis observar aquí en la periferia en cada extremo de la tabla del hueso una zona negra que corresponde a la capa fina de cartílago. Aquí son todas las capas. Entonces, tenéis una capa de unión que es de tipo periódico que se encuentra en la parte externa y otra de dura madre a la parte interna. Tenemos una parte de capa central que es el ligamento sutural propiamente de hecho y tenemos una capa aquí que está encima del hueso y del cartílago que es la capa capsular es decir que la extremidad de los huesos del tráneo a nivel sutural están delimitados por una cápsula como una cápsula articular si preferís. La inervación de las suturas pues se ha observado la presencia de nervios adrenérgicos también de fibras del trigemino que inervan y los tejidos extracraniales y intracraniales y que pasan a través de las suturas como ya lo he dicho. Existe una concentración más alta de estas fibras de dolor extracranial sobre todo en las suturas. Por eso me recuerdo cuando era joven y que seguía los cursos de Bledger él insistaba que en cefalea en graña era útil liberar la sutura y había propuesto de pinchar con una aguja de inyección dentro de la sutura dolorosa y desactivar moviendo la aguja desactivar los receptores del dolor. Bien. La concentración de fibras extracraniales del dolor y de colateral de fibras menégeas están localizadas en las suturas y se considera que son responsables del dolor de cabeza en la cefalea y en la migraña. Hay una red de fibras sensoriales de axones que es lo que podéis ver aquí y aquí de los nociceptores meningeos intracraniales que llega a los tejidos extracraniales pasando a través de la sutura. Por lo cual podemos deducir que hay una irritación por compresión o tracción de la sutura pero yo diría más bien la compresión puede desencadenar tipos de cefaleas. Ya sabemos todos que las técnicas son craneales son eficaces en el dolor de cabeza. Hay presencia de haces de nervios que se ramifican en las suturas desde la dura madre. Entonces aquí tenemos otro dibujo que muestra fibras que vienen del trigemino que van a caminar a través de los nervios meningeos para inervar la dura madre y aquí atravesar las suturas las suturas para inervar las partes periféricas así como los vasos. Del lado del periósteo se observa nervios que se ramifican también en las suturas. Hay una inervación sensorial a partir del cuero cabelludo de axones aferentes que pasan a través de la dura madre y del cráneo pasando por las suturas. Otra vez esto insiste sobre el papel importante que tienen las suturas a nivel sensitivo neurovegetativo y en tratamiento. Existe una rica vascularización a nivel de las suturas. Aquí lo que veis son distintas suturas y todos estos puntitos negros que veis rojos perdón pues son vasos. En verde lo que veis son los contornos de la sutura. Entonces no hay duda que todo esto se encuentra bien en la sutura. Si miramos esta zona en visión más grande podéis detallar todos los elementos arteriales en rojo pero también renozoz aquí en azul. Entonces a partir de la fisiología ¿qué podemos decir? Pues primero que existe una elasticidad ósea a nivel del cráneo. Con la construcción en tres capas mínimo de los huesos del cráneo más los tejidos supra e subyacentes e infrayacentes existen propiedades mecánicas de los huesos del cráneo que cambian. Existe un módulo elástico que aumenta el diploé su papel es precisamente aumentar el grosor del hueso craneal y aumentar también la resistencia a la flexión las fuerzas de flexión. Aquí sobre este dibujo podéis ver los tres tipos de fuerza que recibe tres tipos de estrés que recibe un hueso del cráneo. Recibe fuerzas de tensión fuerzas de compresión y recibe igualmente fuerzas de cizallamiento. El diploé es una capa eficiente de absorción de energía y también endurece los forámenes óseos del cráneo y globalmente las estructuras óseas. es de saber que la tasa de deformación es del orden de 100%. Aquí podéis ver dos curvas que son las curvas de resistencia a la compresión y a la tensión del hueso cortical y del hueso trabecular. Pues como veis la respuesta más importante para el hueso cortical es a la compresión. Mientras que el diploé tiene más una acción en las fuerzas de tensión que absorbe. De esto también podemos sacar algunas conclusiones veréis. Bien, varios autores han indicado que los huesos craneales son isotrópicos transversalmente y generalmente son mucho más fuertes que rigidos en la dirección transversal o tangente a la dirección del cráneo comparando, claro, con la dirección radial. Les recuerdo que la isotropía caracteriza propiedades idénticas de un elemento en todas las direcciones. podéis, por ejemplo, coger el parietal estudiar su deformación atrás hacia afuera adentro hacia adelante etc. Siempre va a ser la propiedad idéntica para cada dirección y esto es típico son invariables. El módulo de compresión tangencial es generalmente dos veces mayor que el de compresión radial. Entonces, lo que veis aquí en este dibujo son los módulos de elasticidad a compresión del occipital en la parte posterior, del frontal en la parte anterior y de los dos parietales de cada lado. Entonces, veis cómo se modifican las resistencias y veis cómo habitualmente en la parte más central del hueso claro, hay más resistencia vico que llevan visto que llevan las eminencias parietales. Hay varios tipos de anisotropía típicas del hueso craneal. Primero, la isotropía de la cual ya hemos hablado que es la característica de algunos cuerpos de tener características que no dependen de la manera o de la dirección que estén examinadas. Los materiales isotrópicos tienen un módulo elástico, un coeficiente de peso que es un coeficiente de deformabilidad, una conductividad térmica y un coeficiente de expensión térmica que es idéntico en toda dirección. por lo cual nos muestra también que en las técnicas es útil no tanto utilizar mucha fuerza pero utilizar estímulos que son repetitivos. ¿Por qué? Porque vamos a actuar sobre la conductividad térmica, se produce una expansión térmica lo que modifica el gel que se encuentra a nivel de la matriz ósea, es decir, que podemos ganar en la extensión. La ortotropía caracteriza un material que tiene propiedades mecánicas diferentes en direcciones ortogonales diferentes. Bueno, nos interesa sobre todo la isotropía no ayuda. Hay una espina importante clavada en el talón de la osteopatía craneal que es que la medicina tradicional considera que las suturas en el adulto casi todas están cerradas. La teoría osteopática al contrario promueve un movimiento del hueso craneal movimiento no me gusta mucho. Vamos a ver que hay otra manera de llamar esto. Sugiere una noción de que las suturas permanecen sin fusionar y esto durante toda la vida. Es lo que podéis leer en los libros de osteopatía craneal. Entonces, ¿cuál es la realidad? Aquí tenéis unas pocas referencias. Les hago el resumen. Las suturas sagital, coronal, el se cierran a los 31 años, 38 años y 47 años respectivamente. Las suturas occipitomastoidia y la parietomastoidia no se cierran hasta los 70 a 80 años. Las suturas esfenoparietal, esfenofrontal se cierran alrededor de los 60 años. El ser completo de la sutura esfenotemporal es muy raro. Sigue habitualmente abierta. La sutura frontosigomática funciona a los 95 años si llegamos a esta edad. Las cifras para la esfenobacidad son algo más temprana pero varían totalmente de un autor a otro. Entonces no es cierto y todo esto son estudios que les invito a leer. Al final les mostraré la bibliografía vale la pena perder tiempo y leerse todo esto de verdad. Las propiedades mecánicas de las suturas. Pues las suturas soportan y transmiten cargas. Absorben energía en caso de estrés mecánico y proporcionan flexibilidad y es esto que permite el crecimiento. El hueso no sería flexible pues su falta de flexibilidad impediría el crecimiento. Igualmente la flexibilidad da protección a los estreses mecánicos. Es de notar que más una sutura está interdigitada más resistencia a la flexión tiene. Por lo cual podéis deducir que toda la parte de la sutura sagital y la parte posterior del cráneo que tienen más suturas interdigitadas resisten mucho más a los estrés de compresión o de tracción. Sobre todo de compresión. Por esta razón hace falta mucho más fuerza para provocar una fractura de la fuerza posterior que de la fuerza anterior o lateral. Bien, las suturas también tienen isotropía transversal y son discoelásticas. fisiológicamente las suturas experimentan un impacto extrínseco de carga como golpes repetitivos. Es decir, golpes así esto el cráneo lo aguanta perfectamente bien y que es precisamente lo que hacemos con la técnica del martillo en las zonas posteriores del cráneo que produce vibraciones repetitivas. La morfología de la sutura tiene influencias sobre su dinámica su módulo elástico y sobre la disposición de las fibras suturales es decir que influyen en la dinámica de la sutura. Me encanta esta imagen que les mostro en un artículo que estudia la resistencia de las suturas me parece muy interesante la distracción de la sutura produce tres tipos principales de separación de las dos mitades de la sutura es decir de la parte interna al ligamento de la sutura que es lo que veis aquí en S de la parte interna al hueso que es lo que veis en B y combinada que aquí está en C que no sé dónde está el sé que no lo veo aquí será en otro dibujo que muestra la combinación de resistencia interna y del ligamento y del hueso las suturas profundamente interdigitadas se ven en zonas de alta compresión mientras que las no interdigitadas se ven en zonas de tensión son dos elementos fisiológicos diferentes por lo cual si suturas interdigitadas están hechas fabricadas para resistir a alta compresión pues a este nivel lo lógico no es utilizar compresión porque resisten pero no están preparadas tanto para resistir a la tracción a la tensión por lo cual se puede recomendar trabajar en separación por esta razón por ejemplo en técnicas para la sutura sagital tenemos pulgares que realizan una fuerza de separación a nivel de las no interdigitadas que son zonas de tensión que resisten bien a la alta tensión mejor que utilicemos fuerzas de compresión porque otra vez la sutura está fabricada para resistir a la tensión pero no a la compresión o sea nos permite utilizar mucho menos fuerza en las técnicas las fibras de colágeno de la sutura están dispuestas para resistir a la compresión por ejemplo a nivel de la sutura internazal y a la tensión por ejemplo a nivel de la sutura interfrontal a qué se debe se debe a la orientación de las fibras de colágeno dentro de la sutura las interdigitaciones permiten aumentar la superficie para anclar las fibras de colágeno proporcionan áreas para la fijación de fibras más resistentes a la compresión si miramos este dibujo en A lo que veis es que son interdigitaciones profundas y que la disposición está a distancia de la extremidad de la parte dentada están antes y esto es una característica que permite resistir a la compresión porque cuando se comprime este nivel la oblicuidad de estas fibras periféricas permite resistir mientras que en las suturas con interdigitaciones cuando la orientación se encuentra precisamente en digamos el apex de curva de la sutura por ejemplo sagital esto va a resistir mucho más a las fuerzas de tracción de tensión de separación una parte importante de la cual ya hemos hablado la última vez que son los trabajos que realizó Ernieu en 99 les recuerdo que él estudió los módulos de electricidad dinámica y coeficiente de peso de deformabilidad del cráneo utilizando una presión débil de 500 gramos a nivel de una sutura armónica biselada bueno ya se recuerdan estas cifras la deformación de la sutura es de 49,65 micrón la deformación del hueso de 25 micrones la deformación de la sutura si se aplica la fuerza sobre el bisel externo es de 25 micrones y si se aplica la fuerza sobre el bisel interno la deformación del hueso es de 6,49 entonces el coeficiente de poesón es una fórmula matemática que permite estudiar la deformación aquí del hueso y también de la sutura entonces veis el rojo es la referencia de la posición cero y aquí esta deformación es la que aparece cuando ejercemos una presión de 500 gramos directamente en la sutura entonces a la vista de esto que mecanismos pues mecanismo para técnica de truss de sutura y técnicas otras técnicas generales todas podemos decir es que las técnicas provocan un deslizamiento del coro cabelludo del tejido conjuntivo denso y otras capas de tejido tienen acciones en la vascularización la propriocepción y la continuidad con el tejido conjuntivo de las suturas los truss craneales estimulan de forma rápida los tegumentos superficiales y producen un reflejo neurológico en la zona lo que aumenta la vascularización y reorganiza el tono miofascial si hay músculos que se insertan claro en esta zona y esto no es sin recordarnos el curso de fascia a nivel de su fisiología y de cómo funcionan las técnicas finalmente es bastante parecido hay un efecto de stretching demostrado del tejido conjuntivo interstitural que estimula los receptores nerviosos a la presión o a la tracción en las suturas esto lo han estudiado y descrito Rezlaff también insisten que hay una acción a través del periósteo que está inervado por todos los elementos que hemos descrito entonces esta es una fotografía que me había regalado Johnny Pledger en el año 86 yo creo 87 por ahí cuando seguí sus clases muestra una vista de la sutura sagital microscopía óptica y otra vista que veis aquí que es muy linda que es en microscopía electrónica entonces ¿qué es lo que vemos? vemos los ligamentos el conjuntivo de los ligamentos de un ligamento interstitural todos estos son elementos del ligamento que corresponde a lo que habéis visto sobre el dibujo en blanco y negro a la izquierda además de esto identificaron que hay aquí y aquí por ejemplo fibras nerviosas libres entonces que transmiten que provocan dolor por eso la sutura cuando está irritada si la palpamos podemos notar no un trigger por una sensibilidad importante e igualmente identificaron estos elementos que veis aquí que son mecanoreceptores y nociceptores mecanoreceptores sensibles a la atracción y a la compresión las técnicas articulatorias craneales además deben actuar sobre la elasticidad ósea y su tiroxopía esto por calentamiento de la matriz ósea más se somete el cuerpo a fuerzas de cizallamiento más disminuye su viscosidad y esto es un elemento muy importante de las técnicas por ejemplo intraóseas bueno las otras también actúan así pero particularmente es lo que buscamos en las técnicas intraóseas por lo cual no es mantener la corrección que es importante es repetir estímulos en la técnica articulando el hueso poniendo tensión en las fibras para aumentar el calor de la matriz ósea y disminuir su viscosidad y así aumentamos la elasticidad el estudio de los módulos de elasticidad dinámica y de los coeficientes de deformabilidad del cráneo así como de las suturas aplicando una presión de 500 gramos pernil indica que las técnicas craneales tienen un efecto sobre la elasticidad la viscoelasticidad ósea y de la sutura y del hueso las fuerzas utilizadas en las técnicas craneales sea cual sea la técnica tendrán un impacto en el hueso las suturas la dura madre y otros tejidos lo que va a modificar la vascularización local y tendrá una acción sobre los orificios craneales y la propriocepción globalmente nerviosa de la zona las técnicas podrían influir a través de la inervación craneo-sutural y de la dura madre sobre una eventual sensibilización nerviosa central y periférica entonces le voy a presentar un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho con la conclusión entonces conclusiones a partir de la anatomía pues a nivel del cuero cabelludo por la inervación que no les voy a repetir pues el deslizamiento de las cuatro capas recordar que el primer plan de trabajo en nuestra patria craneal es precisamente el cuero cabelludo y las distintas capas que existen que pueden ser adherentes una a la otra lo que limita el deslizamiento y si se limita el deslizamiento se aumenta la irritación de los elementos sensibles por lo cual disminuye la irritación y la sensibilización de estos elementos al nivel del hueso del cráneo particularmente del periósteo pues por la presencia de fibras nerviosas simpáticas y meningias del tracto trigemino espinal podemos entender la disminución de la sensibilización de estos elementos por la deformación de los canales vasculares podemos incrementar la vascularización tal vez a nivel del cerebro y de la médula ósea ¿hasta dónde? pues no sabemos a nivel de la dura madre por el colágeno los componentes arteriales venosos linfáticos y las células inmunes desde el sistema nervioso hacia la periferia el cráneo pues podemos intentar o pensar que podemos aumentar la inmunidad por entender algo no sé si se han enterrado en el Wattabs yo había al principio del del COVID puesto un video de que mostraba las técnicas que Brian estaba utilizando para neumonía y que utilizaba igualmente para el COVID bueno hay técnicas costales lógicamente pero sobre todo habréis notado que hay varias técnicas linfáticas que utilizar bombeo de la zona de la entrada torácica de la zona cráneo cervical de del tórax para el canal ¿cómo se llama? me olvido el nombre no importa y enterizaría a nivel del abdomen y se termina con un bombeo de los miembros inferiores poniendo rítmicamente en tensión las fascias y los músculos posteriores pues todo esto pretende no aumentar la inmunidad como caen en los pacientes añándoles anticuerpos no lo que permite es desplazar dentro del organismo dinamizar las respuestas de las células inmunitarias los nociceptores menígeos del tracto trigeminoespinal ya que cruzan las suturas de adentro hacia afuera y contrario explica que estímulos mecánicos y mecánicos sensibles intracraniales pueden disminuir la sensibilización nerviosa la sensibilización nerviosa estos 15 últimos años es el punto clave para explicar acciones de nuestro paciente en general a nivel de las suturas el ligamento sutural con sus mecanoreceptores también tienen que pasar a través de la sutura las fibras del dolor extracranial explican la acción de disminución del dolor y otra vez de sensibilización nerviosa a nivel de los receptores del dolor entonces una acción para seferia como ya lo hemos dicho la presencia dentro de la sutura de fibras adrenérgicas y grandes estructuras vasculares pues explica que aumentamos la vascularización local pero recordar hay una reciprocidad una comunicación entre la vascularización de la sutura de la dura madre y del córtex cerebral esto esto es un día alguien que trabaja en el hospital consigue hacer el estudio es interesante a una época que utilizaba mucho el Doppler cuando trabajábamos con llegar lo que había visto es que la técnica de los arcos botentes y también las técnicas de articulatorias para la OM o la la vascularización al cabo en cierto tiempo pero claro no podemos hacer más porque hace falta sondas particulares para el cráneo que no teníamos pero esto sería un estudio interesante conclusiones a partir de la fisiología y de la biomecánica pues las características isotrópicas y viscoelasticas y elásticas nos indica que tenemos una acción en la elasticidad y en el cambio de conformación sutural prefiero la palabra cambio de conformación sutural a movimiento sutural porque como dice Kapanji pues micrones esto no es movimiento suturas muy interregitadas se observan en zonas de alta compresión por lo cual es recomendado utilizar técnicas que utilizan la tracción la tensión porque no están preparadas para resistir si la sutura interregitada la comprimís la vais a comprimir no hay problema resistir sin problema si no está interdigitada se ven en las zonas de tensión en conclusión en las zonas de tensión por ejemplo la parieto escamosa por ejemplo es interesante utilizar técnicas con compresión ya que anatómicamente la sutura y fisiológicamente no está preparada para resistir a la compresión lo está a la tensión en lo que concierne el mecanismo de las técnicas el deslizamiento haciendo la técnica sea cual sea provoca un stretching del cuero cabelludo y del tejido conjuntivo interstructural así como de la dura madre las fuerzas de tracción de presión que van a activar los receptores nerviosos permiten disminuir el estímulo nociceptivo y reorganizar las tensiones o el tono miofascial local sin olvidar que aumenta la vascularización las técnicas articulatorias craneales que trabajan mucho la elasticidad osea y la tixotropía por calentamiento de la matriz osea hace que más aumentamos las fuerzas de deslizamiento más disminuir el disco de elasticidad esto modifica la elasticidad osea y sutural descomprime así los elementos nerviosos que pueden ser irritados reorganiza la extensión y el tono miofascial local aumentando también el aporte vascular recordar que una presión débil de unos 500 gramos sobre el cráneo aumenta la elasticidad y la viscoelasticidad osea de la sutura y del hueso que dinamiza los orificios craneales los senos craneales y así actúan en los nervios craneales la vascularización y la inmunidad las técnicas a través de la enervación craneo-sutural de la madre disminuyen la sensibilización nerviosa central y periférica que afecta particularmente a los nervios craneales a los 12 nervios y también los centros en relación con las tres cervicales altas y esto globalmente es lo que podemos decir por lo menos con los estudios que encontré sobre esto entonces no les voy a dar todo para que se den cuenta que hay mucha referencia les paso rápidamente dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve